El mundo mágico que creías conocer es mucho más grande de lo que imaginabas. La historia tiene muchos secretos. La historia oficial nunca es la historia completa. No te quedes en la superficie y encontrarás otro mundo que discurre paralelo al nuestro. Un mundo secreto en el que la magia es real. Ilve Morny, los cambiapieles, los juicios por brujería y el mágico congreso de Estados Unidos. No son mitos porque la historia de Estados Unidos es más increíble de lo que jamás hayas imaginado. Todo lo que crees saber está a punto de cambiar. La magia en Norteamérica. Una serie de historias originales de J.K. Rowling. Léelas en exclusiva en Pottermore.com Pero prepárate, porque en noviembre estás invitado a explorar una nueva era del mundo mágico. El Americano.com El Americano.com Gracias por ver el video.